De tú a tú con Daniel Barrios ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, voy a contar un par de sucesos que para mí son los más reseñables Como ya sabéis en el canal de tú a tú con Daniel Barrios Publiqué ocho minutillos que me solicitó un reportero de Telecinco Para el programa televisivo de Viva la Vida Pero en esta ocasión pues un compañero al cual respeto muchísimo Y por su gran trayectoria y un veterano ya Un gran veterano andaluz, Ángel Rivero Un abrazo desde aquí Pues me ha solicitado si le podía contar un poquito los sucesos Y digo, pues bueno, voy a hacer un 2x1 y le envío este vídeo Ya que me ha comentado que le da igual por escrito o mediante vídeo Así que te lo envío en privado Y lo puedo publicar en las redes sociales Y por eso digo el 2x1 Bien, empezamos En la madrugada del 9 al 10 de junio de 2012 Fue la alerta OVNI Creada por el antiguo programa y gran programa Que ahí sí que me gustaba muchísimo De Milenio 3 Dirigido y presentado por Iker Jiménez En 2012, como dije anteriormente La noche del 9 al 10 de 2012 De junio, perdón Resulta que Hicieron una alerta OVNI A nivel nacional e internacional Y me dirigí al embalse Al pantano de La Tazar Estamos hablando de la población del Berrueco A la periferia madrileña Estando allí Pasaron unas horas Vinieron cientos y cientos de personas Y cuando iba a empezar ya la alerta Pues vino el maestro don Enrique Vicente Y empezó la alerta OVNI Comenté a dos personas que conocí allí en la noche Y nos llevamos muy bien Que si les parecía Pues que nos fuésemos a A lo que es al embalse Al pantano, abajo A la orilla Porque es que había muchísimas personas La verdad Era un jolgorio por decirlo así Un gran ambiente sano Las cosas hay que decirlas Pero si queríamos disfrutar Escuchando el programa No podíamos poner la radio Rodeada de tantas personas Con lo cual nos fuimos a la orilla Hacía más frío al lado del agua También hay que decirlo Y nos alejamos Lo que es la cuesta A donde se bañaba la gente antiguamente Nos quedamos ahí en la orilla Ponemos el programa emitido por Milenio 3 En directo Y a disfrutar de la oscuridad Visualizando el cielo El firmamento Y a escuchar el programa de radio Y que es lo que pasa Que al llevar un tiempo Pues don Santiago Vázquez Prologista de mi libro De respuesta del más allá Un abrazo desde aquí Por supuesto Resulta que Don Santiago Vázquez Estaba en el embalse de La Jarosa En Guadarrama Y empieza a entrar en directo Mencionando de que ve Tres bolas lumínicas Vamos a llamarlo así Parecían naves Las cuales Atravesaban el firmamento Por Guadarrama Y empieza a mentir A contarlo En directo Pasan unos minutos Y mientras van pasando esos minutos Nosotros estamos escuchando el programa Y más atentos al cielo Y podemos visualizar que Yo que sé Por poner un ejemplo A los 5 o 6 minutos Empezamos a ver Esas mismas luces Van volando Atravesando el cielo Y van tipo triangular Como estoy enfocando Con los dedos Una más adelante Y otras dos Un poquito más atrás Empiezan a atravesar el firmamento Estando en nuestra posición Vamos a decir que estábamos En lo que es El mirador Donde está la esplanada El aparcamiento Nosotros estábamos abajo Como dije anteriormente En la orilla Y enfrente vamos a decir Que tenemos la montañita Y el embalse De lo que es la presa De La Tazar Entonces Empezamos a visualizar En la parte de la izquierda Cómo vienen Esas luminescencias De la forma que estoy indicando Una delantera Tipo triangular Y Velozmente Mientras estamos escuchando A Don Santiago Nos dirigimos Corriendo Hacia arriba Se lo mencionamos A Don Enrique Vicente Mire usted Mire usted Lo que viene por ahí Por la izquierda Mire usted Estaban ahí hablando Visualizando el firmamento También imagino Pero nosotros Fuimos lo que es Al foco Donde estaba toda la gente Se lo comentamos A Don Enrique Y nada más Darse cuenta De lo que le estábamos mencionando Corrió Velozmente A decirle A una compañera suya Rubia De pelo rubio Decirle Que meterme en directo Meterme ahora mismo en directo Y empezó a mencionarlo Mientras empieza a mencionarlo Que estábamos visualizando Todos allí ya Todos los presentes Resulta que Me fui A una zona Donde habíamos visto Minuto Vamos Minuto Media hora Una hora Antes A una persona Que tenían unos Buenos Telescopios Y le pedí Por favor Que si me dejaba Visualizar Con su telescopio Eché un vistazo Y lo que más me impresionó Es que De esos Tres puntos Luminicos Iban Vamos a decir No era una altura Tan sumamente elevada Como satélites Vale Era para mí Personalmente Más bajos Para nada Dejamos a un lado Que eran aviones Para nada La velocidad Que llevaba En la trayectoria No era especialmente Veloz Pero No parpadeaba En ningún momento No había ningún tipo De parpadeo Era una Luminiscencia Blanquecina Pero Lo que si tengo claro Es que era Algo que Que volaba Inteligentemente Es lo que quiero decir Al visualizar Con el telescopio Lo que me di cuenta Es que Cada punto lumínico Cuando ya Me acerqué Bien con el telescopio Aprecié Que cada punto Lumínico Tenía Tres Puntos lumínicos Tres Bolas lumínicas E iban A la misma velocidad Vamos a decir Esas nueve Bolas lumínicas Atravesaron El firmamento Por completo Hasta que Durante Durante Minutitos Atravesaron Todo el firmamento De lo que es En la parte superior De la tazar Y Ya Dejamos de visualizarlos En ningún momento Se difuminaron En ningún momento Desaparecieron Tal que así Atravesaron Silenciosamente Y Lo que más nos extrañó Es eso Es la cercanía Que llevaban Las tres Y Visualizándolo Con el telescopio Como eran Tres puntos Lumínicos Cada punto Que se veía A simple ojo humano Bien Eso ya he mencionado Que fue De la noche Del 9 Al 10 En junio Del 2012 Ahora vamos a irnos A 2013 Un amigo Y yo Guillermo López Reyes Y un servidor Miembros fundadores De Misterios Dagian Resulta que Que una noche Decidimos irnos Tranquilamente A dar un paseo Al mismo En base de la tazar Yo no era consciente De lo que nos iba a pasar Esa noche Pero Vamos a decir Que Esto fue El 30 Si no me equivoco Juraría que es El 30 De julio Del 2013 Bien Pues el 30 De julio Del 2013 Estamos en la tazar En el mismo Mirador En la misma esplanada Y bueno Pues veníamos Del sanatorio De la barranca De dar unos paseos Con otro amiguete Y ya pues decidimos Irnos con una botella De agua Comprar un bocadillo Y cenar allí Tranquilamente Y a disfrutar El firmamento Perdón Bien pues Llevando unas horitas Viene la patrulla De la guardia civil Nos dicen Buenas noches Que hacen ustedes aquí Y muy buenas noches Pues ya ven ustedes Bocadillo Botella de agua Y a disfrutar El firmamento Simplemente Vamos a ver Si vemos alguna cosa Entonces nos mencionaron Ellos que si Éramos conscientes De que era la noche De las acuáridas Y la lluvia de estrellas Y entonces le dijimos Que para nada Simples ignorantes Novatos Que no teníamos idea De nada Simplemente que nos pedía Que sea ese día Ir a la tazar Y estar ahí solos Tranquilamente Y hablar de nuestras cosas Pues muy bien Pues no lo sabíais entonces Ja ja Nos reímos un poquito Muy bien Bueno pues nada Que paséis buena noche Y que no veáis nada Y que no os pase nada ¿Vale? Nos mosqueó un poquito Pero bueno Pues nada Muchas gracias Y ya está Venga Hasta luego Hasta luego Ya está Estamos allí ya los dos Nos tiramos horas Visualizando el firmamento Tranquilamente Y la noche Van pasando las horas Y a cosas de las 5 menos cuarto 5 menos 20 de la madrugada Resulta que ya estamos apoyados así En un pollete de madera Y estamos hablando de cosas personales En las cuales llega el momento Que mi amigo Guillermo Cosas que no voy a decir nunca públicamente Me empieza a hablar Empieza a abrir su corazón Vamos a decir Porque fue la realidad Cosas personales Que considero fuertes Y apreciables Y por contármelas Quiero decir Y bueno Mientras me está contando esto Pues yo Ya eran horas muy tardías Y yo ya no estaba mirando al cielo La verdad sea dicha Entonces estaba apoyado Y mirando tranquilamente Pues al frente Que había una montañita A bastantes equidistancias Y el agua Simplemente En el medio del embalse De la taza Y que hay quien lo conozca Hay una gran extensión Para visualizar Y estaba mirando Pues al frente Porque me dio por ver Por mirar ahí Y mientras me está hablando Hablando cosas interesantes Pero ya tengo que ignorarle Porque de repente Empiezo a ver como Empieza a emerger De las profundidades del agua En el mismo centro En el medio del embalse Resulta que empieza a salir Una luminescencia verde Muy, muy, muy potente Cosa que no podemos comparar Con el semáforo En un simple semáforo Con peatones Cualquier verdoso Que podamos dar ejemplo Esto lo multiplicaría Para mí personalmente Un 100% Una luminescencia verde Potentísima Empiezo a visualizar Cómo sale De las profundidades del agua Hacia arriba Guillermo me sigue hablando Y yo Inconscientemente Me quedo mirando Diciendo ¿Qué puede ser eso? Porque es que La luz enfocaba A bastantes metros Lo que es en el interior del agua Me sigue hablando Me sigue hablando Hasta que ya veo Que empieza De emerger Llega a tal punto Que ya veo Que se queda lo que es En la superficie del agua Ya me doy la vuelta Guillermo Ahí ya no entendía nada De lo que me estaba diciendo No voy a engañaros Le meto un golpe en el hombro Y le digo Guillermo Mira lo que ha salido ahí enfrente El que el que Se queda mirando al frente Y de repente Aprecio como Lo que considero Que era un anillo Cuando ya ha emergido Y está en la superficie Aprecio que es un doble anillo Un doble anillo De Con esas dos líneas Exageradamente Extremadamente Verdosas Muy potentes Y Guillermo Velozmente Pues le da por Irse para atrás Coger Un láser Y Y ahí ya me ignoró Le empiezo a decir ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Y él Sin obtener respuesta Por mi parte Sin escucharle Que me responda para nada Él como hipnotizado Se coge su láser Y su linterna En mano Y se aleja Queriendo bajar En lo que es La cuesta Para acercarse Lo máximo A la orilla Me quedo solo Y Aprecio como Esa luz Verdosa Doble anillo Reitero Aprecio como Empieza a moverse De una manera Inteligente Ponerlo en situación Como queráis Pero estamos hablando Como dije anteriormente Una gran extensión De embalse De agua Y como Empieza a salir Aprecio El doble anillo Y como empieza a venir Hacia nosotros De frente Despacito Pero empieza a moverse Inteligentemente Y empieza a venir Hacia nosotros Yo visualizo como Guillermo Por la parte izquierda mía Empieza a descender El talud Y Viene de frente De frente De frente La luz Y veo como Él ya Llega a un punto Que se queda parado Porque si ya baja más Se nos mata Y veo como la luz Sigue viniendo de frente Hacia nosotros Y llega a un punto Que veo como Inteligentemente Se va a mi izquierda Según yo lo estoy visualizando Se va a izquierdas Sentido Hacia donde está Mi amigo Llega un momento ya Que dejo de visualizar La luz verde Potente Ese doble anillo Potente Y Se crea el silencio Y ese silencio Ahora ya lo entiendo Porque han pasado los años Pero yo no entendía Ese silencio tan abismal Cuando suceden Este tipo de fenómenos Llevábamos Quiero dejar anotado Ya de antemano Llevábamos Suene como suene Toda la noche Escuchando a un burro Y a unos perros En el campo Un burro Y perros En esos momentos No fue por el miedo Fue porque se creó Un silencio Abismal Absoluto Y cuando se crea Ese silencio Yo ya dejo de visualizar Ese doble anillo Empiezo a escuchar A mi amigo Guillermo Decir Hola buenas noches Hola buenas noches Que hace usted ahí Buenas noches Y empiezo yo A gritarle Guillermo Con quien estás hablando Y me dice Dani Si te mueves Dos metros más A tu izquierda Lo ves Estoy hablando con una persona Vente Vente A mi me entró Un miedo Un pánico absoluto Que no podía ni moverme La verdad Me empezaron a temblar Las piernas Y fue miedo En esos momentos Si fue miedo He estado en muchos sitios Experimentando Investigando En algunas ocasiones Como siquiera Determinar En muchos lugares Castillos Pueblos abandonados Lo que fuere Pero la palabra miedo Solamente la he vivido una vez Y fue Ahí Lo que voy a contar Empieza a contar A decir Guillermo Vente Vente Que tengo una persona Aquí enfrente mía Muévete dos metros Y la ves Hola buenas noches Hola buenas noches Pero no te metas en el agua Pero que haces metiéndote en el agua No te metas en el agua Y coge Y ya es cuando le digo Y ya es cuando le digo Que Guillermo Súbete inmediatamente Ahora mismo Que sea lo que sea Con quien hablas Te mete para el agua Súbete para arriba Ahora mismo Ahí es donde Guillermo Él me perjura Me perjura posteriormente No te metas en el agua Y cuando le dije Y cuando le dije Que te mete para el agua Ya es cuando recapacitó Pero por eso yo llamo Que estaba de una forma Como dije anteriormente Que estaba totalmente hipnotizado Que no era consciente De lo que estaba haciendo Bien Sube para arriba Le digo que nos vamos inmediatamente Y cogemos el coche Y nos vamos Salimos del Berrueco Y en esas carreteras convencionales En curva Veo que a nuestra derecha Está parada la patrulla De la Guardia Civil Un patrullo de la Guardia Civil Me dirijo hacia ellos Con los nervios Les empiezo a decir Lo que nos había sucedido Lo que ha visto el compañero Y lo que he visto yo Salir de las profundidades del agua Ahora os contaré Lo que vio el compañero Por supuesto Y resulta que Cuando se lo decimos A la patrulla de la Guardia Civil Echándonos un cigarro con ellos Dice uno que Bueno Lo más especial de esa noche Fue la forma que se miraban ellos Y con la sonrisa En plan de Y resulta que Lo que nos respondieron es Mira que os hemos dicho Que lo paséis bien Pero que tengáis cuidado A ver si vais a ver Os va a pasar algo Yo intenté indagar un poquito Pero aquí ha pasado alguna vez algo Y nada No querían hablar Bien Nos relajamos un poquito Y Bajamos hacia abajo Volvemos de nuevo Mejor dicho Al mismo punto Ya estaba empezando un poquito a amanecer Y yo seguía con el miedo Lo reconozco No se me caen los anillos Entonces le dije a Guillermo Que hasta que se me quitase Este miedo que tenía interno Que estábamos en comunicación Con los walkie-talkies Pero que yo no salía del coche Él salió Unos metros No llegó al descender El talud Y con el walkie-talkie hablando Pues nada A los dos o tres minutos Dije Mira que ya Ya bastante mal lo hemos pasado Salí Visualizamos Inspeccionamos un poquito la zona Pero En vez de reconocer Que claro Luego te das cuenta Pero en frío No se nos vino la luz De bajar De descender a la orilla A ver si veíamos Algún tipo de huella O algún tipo de cosa Que se haya dejado ahí Que sea interesante Pero tampoco Había mucha gana La verdad Había miedo Yo lo reconozco Por mi parte Nos acercamos Miramos Tiramos cuatro piedras Al agua A ver si había algún tipo De movimiento O algo Y nada No había nada Y no pasó nada más Y luego a los veinte minutos Media hora Pues nada Ya cogemos el coche Y nos fuimos ¿Qué es lo que vio El amigo Guillermo? Nos hemos quedado En que sale ese doble anillo Lo visualizo yo ahí Le meto el golpe En el hombro derecho A mi amigo Guillermo Él estaba aquí conmigo Le doy en el golpe Le digo Mira lo que hay Veo como Aprecio como viene De frente hacia nosotros Baja Guillermo Y yo veo como la luz Viene para acá Y se dirige Hacia donde está Descendiendo el amigo Guillermo Ahí nos hemos quedado Bien Cuando Guillermo Estaba diciendo Hola buenas noches Hola buenas noches ¿Qué hace usted ahí? Buenas noches Buenas noches No se meta usted en el agua ¿Qué hace metiéndose en el agua? Ahí Lo que él veía Era en la misma orilla del agua Perdón Voy a contarlo Como se merece Para los datos Que se me han Requerido Pedido El compañero Guillermo Lo que ve es La luz Mientras está descendiendo Ve a su derecha La luz verde El doble anillo verdoso Como viene Hacia la zona Que se encuentra él Y a la par Se da cuenta De que por la izquierda Viene Por la parte del agua También Viene una luminescencia Blanquecina ¿Vale? Aprecia el doble anillo Verdoso Luminescencia Blanquecina Y él sigue descendiendo Se queda ya parado Donde no puede Descender más Y de repente ya No hay luces Ni por la derecha Ni por la izquierda Y lo que de repente Ve es A una persona Una silueta Sabemos que por la noche Se puede ver Una silueta negra En la misma oscuridad Y lo que ve es eso Es una silueta De unos dos metros Dos metros cincuenta Vamos a decir Grande Y que en el centro Medio del esternón Lo que tiene es Como una esfera lumínica Blanquecina amarillenta Potente En el mismo centro En el mismo torso Empieza a decir Hola buenas noches Dice que no se mueve En ningún momento Esa silueta Así Con el centro Medio del esternón Con lo que he dicho Anteriormente Con esa bola lumínica Que era lo único Que iluminaba Y que Cuando está Hablando 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 Buenas noches Buenas noches Que hace usted Tal Ya que Aprecia como esa silueta Se inclina Como que le da la espalda Y se adentra Hacia el agua Voy a hacerlo así Para que se aprecie Y se adentra Sutilmente Hacia el agua Ahí Es donde dice Pero que haces No te metas en el agua Porque te metes en el agua Y ya está Ya está O sea Pudo ser una prueba Una conexión Entre este doble anillo Verdoso Y esta luz blanquecina Que yo en ningún momento Desde arriba Vi esa luz blanquecina Por la parte izquierda No vi esa silueta Yo no la pude ver Pero Esa conexión entre luces De repente En cuestión de milésimas de segundo Es que tiene A un ser En frente suya Que se puede llamar Que fue No fue una comunicación Porque es que No interactuó para nada Con ninguno de nosotros Pero Nos observó Salió del agua Lo visualizamos perfectamente Cómo salió de las profundidades Cómo en ese mismo punto Sucedió lo que sucedió Cómo se dio la vuelta Y cómo se introdujo De esa manera tan sutil Y silenciosa En el agua Se escucharon las burbujitas del agua Sí En ese mismo Es que Cómo decirlo Y suene como suene Me da igual Pero desde ahí arriba Donde estaba yo En esos momentos De silencio absoluto Yo también escuché Ese golgoteo Esas gotitas Es como Algo se metía dentro del agua Pero Pero no lo vi Lo reconozco Pero en el mismo silencio Si escuché ese agua Y qué más Decir Guillermo Como encima Que lo escuchó Lo vio No interactuó con ninguno Entre nosotros Reitero Pero Yo le amenacé De que Ten cuidado Guillermo Que sea lo que sea Te mete para el agua Pero Estuviésemos en peligro No estuviésemos en peligro Por suerte No nos pasó nada Pero lo que tengo muy claro A partir de ese día Es que Que no estamos solos Eso lo tengo yo clarísimo Y en las profundidades De Los embalses De donde fuere Me creo Que pueden haber seres Intraterrestres O sea Que Que hayan Fenómenos OSNI Objetos Submarinos No identificados Son momentos Que En los cuales Me enteré Con el tiempo De que En los años 70 Don Enrique Vicente Lo ha dicho En alguna ocasión En los años 70 Han visto En el mismo Embalse del Berrueco Cómo salían luces Desde las profundidades Del agua Salir hacia el cielo Y desde el cielo Viceversa Introducirse en el agua Lo han visto los vecinos En los chalés Dando paseos Por el mismo Embalse Pero yo nunca Me había planteado eso De que podrían estar Debajo del agua Con lo cual Muchas veces Hemos ido A las alertas OVNI A disfrutar Del clima Del ambiente Y a ver si veíamos Algo en el firmamento Pero Gracias a A esa alerta OVNI Tan individual Entre dos personas Nada más Tengo claro De que bajo el agua Cuando vamos A ese tipo de sitios No somos conscientes De que En general Aunque no lo veamos O a veces No lo sintamos No estamos solos Bueno Espero Ángel Rivero Que te hayan servido Estas dos anécdotas Estas dos experiencias Que considero Inolvidables Te lo garantizo Y lo dicho Te reitero Como me preguntaste Pues Te reitero Una fue De la noche Del 9 al 10 De junio Del 2012 La que te he mencionado Del programa De Cuarto Milenio Lo que vimos En el firmamento Y esta última El día 30 De julio De 2013 Así que sin más Un fuerte abrazo Para ti Espero vaya todo bien Por Andalucía Por Carmona Y un fuerte abrazo Para todos los que queráis Ver este vídeo Y Os guste o no No se ha buscado Que os impresione O no Es simplemente Mi verdad Y como testigo Está el buen amigo Guillermo López Así que Un fuerte abrazo Y Gracias por vuestro tiempo Saludos ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.